Ya se fue, disculpen ustedes Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos ¿Ribis? Bueno, hola amigos No mames, se acaba de unir Quackity ¿Se acaba de unir Quackity? Bueno, hola Pero está cagando No, no estoy cagando, estoy manejando Ah, eh, te van a multar Güey, te van a multar Yo lo voy a llamar, polis, 911, 911 No, este tiene el Blum Toon Va a conectarse el celular Ay, se me está metiendo Hijo de puta madre Déjame pasar, p*** No, 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 no voy a insultar Eh, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Perdón Ok, antes de que sí me multen Me retiro, jóvenes Dale, dale Saludos, que estés bien, eh No choques ¿Ese pudo, no? Yo, pero no sé quién soy ¡Suéltame, mierda! Aldo, Aldo Aldo, Aldo Espérame, güey Aldo, eres un p*** Ey, estoy bajando Sonido p*** Tío, estúpido ¿Qué pasó, Rivers? ¿Qué pasó, eh? Déjame la paz Ayúdame Ayúdame, güey Men, men ¿Qué hago aquí? Men, estoy con el público, güey Me buggearon, güey ¿Cómo que estoy en el público, güey? No puedo irme de aquí, güey Me buggearon Párate porque te voy a hacer mierda, Rivers Ándale, culero Ay, p***, madre Pensé que te había agarrado yo Mariana, ¿dónde estás? Mariana, ¿qué haces ahí, güey? ¡Chingada a su madre! ¡Mariana, ayúdame! Güey, estás viendo que estoy aquí con el p*** mono este de las palomitas, güey Muchachos, encuentro una salida Véganse acá a la arena Denme chance, denme chance, por favor Soy luchador Dale, sal de ahí, sal de ahí, pues No puedo, güey, no puedo Ay, yo lo entendí ¡Ah, no! Hay que sacar a los balos de ahí, güey Pobre p*** Ven, pichotis No ¡Ah, p***, p***, chico, el rollo Y el cabrón ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Mira, mírame! ¡Toma! ¡Mir, me estoy cayendo! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No, mucho tiempo me tuviste ahí! ¡Mucho tiempo me hiciste sufrir! ¡En cuanto me puedas he levantado, River, vas a ver! ¡No, no, no me dejas! ¡Alguien, salenme, salenme! ¡A ver, hay que salenme! ¡Vamos a calarlo, vamos a calarlo, vamos a calarlo! ¡Vamos a calarlo, River! ¡Óyeme! ¡Álame! ¿Con cuál te jalo, con cuál te jalo? ¿Con cuál te jalo? ¡Con cualquiera! ¡Ven! Gracias, River, te quiero... Con chapea incluido ¡No! ¡Aguien, me! ¡Aguien, me! Ok, espérate, voy por Aldo, voy por Aldo ¡Mira, aquí se puede, aquí se puede! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Aquí se puede, aquí! ¡No! ¡Tedo mal hecho de mierda, wey! ¡Jala, jala, alojo, jala, alojo, wey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buena! ¡Aquí se está, 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 está! ¡No, no! ¡No, no, wey! ¡No le piqué nada! ¡River! ¡No le piqué nada, wey! ¡Jálame aquí, cálame aquí antes de que mi mono se... ¡Dale! ¡Buena! ¡Vamos! ¡A la p***, pinche panzón! ¡Eh, wey, eh! ¡No, no, no, wey! ¡No, no, no, wey! ¡A la p***, pinche panzón! ¡Ay! ¡Y me sigue pegando en el dedo, wey! ¡Déjate, tontis! ¡Wey! ¡Era para roer, pero no podía, wey! ¡Ya me quiero ir de aquí! ¡Reguérsenme al público, por favor! ¡Te querías meter aquí, hijo de p***! ¡Te querías meter aquí! ¡Me, se está volviendo a todo chaco, wey! ¡Te está volviendo a todo chaco, wey! ¡Te querías pelear! ¡Ey, en el cráneo no, p***! ¡Mi mamá dice que es malo ahí, wey! ¡Dale, culero! ¡Duérmase, Doyen! ¡Doyen! ¡Tú me has hecho muchas cosas malas, Doyen! ¡Tú me estuviste pegando mucho tiempo, Doyen! ¡Apáselo, perdonaré! ¡Ya está malo, wey! ¡Apáselo, perdonaré! ¡Me tuviste como tu perra todo el rato! ¡Ya, wey, ya, wey! ¡Ya, ya! ¡Alsa! ¡Duyérmase! ¡Ribis, no te voy a sacar a ti! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¡Aldo, Aldo! ¡Corre, Toti! ¡Ahora sí, culero! ¡Se viene mi venganza! ¡Se viene mi venganza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No estés llorando ahorita! ¡Ese es rato me está más pegando! ¡No, no era broma! ¡No era el juego! ¡Esto no es un juego, Roya! ¡Esto es la vida real! ¡Puye, que puye, que 6y9! ¡Puye, que puye, que Ray Misterio! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toti, no lo vuelvo a agarrar, wey! ¡No, no puedo! ¡Sí! ¡Ahorita vas a ver! ¡No! ¡Aldo! ¡No, wey! ¡No lo detuviste, River! ¡No, se lo fue, wey! ¡Se ganó la furia! A ver, tiene que haber otro modo que se parezca realmente a mí, wey. ¿El... ¡Qué bonito! ¡No, a mí! ¡No a River! ¡No mames que eres Bad Bunny! ¡Es Bad Bunny, wey! ¡Wey! ¡No se ve que estaba Bad Bunny! ¡Qué, ye, ye, ye! ¡No, wey! ¡No se ve que estaba Bad Bunny, cabrón! ¡No hubiera agarrado! ¡No mames! ¡Ale, pinche Bad Bunny! ¡Nunca me gustó Duckity! ¡Nunca me gustó Duckity, la verdad! ¿A poco sí, pinche perro? ¿Pues qué no sabes español? ¿No le entiendes, pinche Randy Ordon? ¡Órale, wey! ¡Las pinches orejas! ¡Para que se quede solo! ¡Ey! ¡Por qué está leteando! ¡Por qué está leteando el perro! ¡What the fuck! ¡Por qué están los sordos, wey! ¡Pérame, que le quieras hacer con todo el p... ¡Ayúdame, wey! ¡Ya me voy, jefe! ¡Ya me voy! ¡La ver... ¡Viva Estados Unidos! ¡Tenga su madre, pinche señor de Estados Unidos! ¡Denga, amigo! ¡Esta viejito ya, wey! ¡Bat Bunny no mames! ¡Vuelve el culero! ¡Soy el censor de los derechos de los viejitos, wey! ¡Pinche Bad Bunny! ¡Ahí está! ¡Cómo se tiró el Bad Bunny! ¡Está la ver... ¡Dorme sé! ¡La que se va a dormir vas a ser tú cuando me pare y te parto tu madre! ¿A poco sí, perro? ¿A poco sí? ¡Dime, ya mete cosas ahí, paro! ¡Dime cosas ahí! ¡Dime cosas ahí! ¡Dime lo mejor, dime lo mejor! ¡No me gustó ese! Ok, está bien, además que despedes esta animación porque no sé cómo pararla Te voy a dejar en paz ¡Órale, culero! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, culero! Yo soy el vigilante, no puedo intervenir, no debo ¡Sí, sí! ¡Masturbación! ¡Órale, pinche Bad Bunny! ¡Ya llevo, feo el culero! ¡Ay, hija, tu madre, pinche pelón! ¡Masturbación! ¡No mames! Te voy a dejar porque me dejaste hace rato ¡Dios! ¡Bien, gracias! ¡Gracias! No sé si tuvo que estaba besando otra En estos momentos ¡Yo soy el vigilante! ¡Mira, mira esto, Roger! ¡Mira esto, Vigilante! ¡Ah, la ver... ¡El vigilante interviene por primera vez! Sáquenme con el público, por favor La cagaste, revista ¿Ah, sí, p***, sí? ¿Yo? ¿Yo? ¡Órale, culero! ¡Órale, si te quería agarrar, hijo de tu madre! ¡Así te voy a hacer cuando vengas a entrenar conmigo, culero! ¡Así te voy a hacer! ¡Orale, güey! ¡El vigilante intervino! ¡Orale, güey! ¡Orale, fuero! ¡Así te voy a traer, perro! ¡El vigilante! ¡No! ¡No! ¡Ya me voy a ir! ¡No se si tu boca está pasando otra! ¡Wey! ¡Ya, por favor! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, no, oye! ¡Me acabo de parar, mierda! Voy a intervenir. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya, no, güey! ¡Ya, me voy a ir! ¡Ya, güey! ¡Se va al público, güey! ¡Daja, güey! ¡Me regreso! ¡Público! ¡Ey, ey! ¡Chingas a tu madre, Royler, güey! ¡Me voy a tener todo cerca, güey! ¡El chile, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No puedo hacer nada, Aldo! ¡No me puedo mover! ¡No, pinche huleado! ¡Qué está todo lo que rega! ¡No entiendo! ¡No, Aldo, Aldo! ¡Ahora te aprovechaste de River! Yo no sé cómo hacer eso, güey. ¡Vamos, Roman! Se puso el de 90. Mira a Bella Rivers. Ni sabe ni quién es... Ni sabe quién es ese, güey. Me lo puse porque me chat me dijo. ¡River, ese c*** tiene 100 casi! ¡Güey, yo soy mala! Ahorita me estabas... Acabaste con el enemigo, aquí es Aldo, ¿no? Y soy yo, ¿ok? ¡Uy, este modo! Va, chingas a tu madre, ¿no? ¡Ándale, p***! ¡Vamos a ver quién es p***, ¿no? ¡Vamos a ver quién es p***, ¿no? ¡Sí, p***, dame chance de agarrarle a la onda! ¡Eh, Aldo! ¡Ven, cuando doy 99 me parto a mi madre! ¡Ayuda! ¡No vemos! ¡Vámonos a la ver... ¡Ey, la arregla de todos los culeros, eh! ¡Dejen subir, güey! ¡Ey, sí, vamos a dejar subir! A ver si mis huevos los dejo. ¡Aldo, ayúdame, Aldo! ¡No puedo, papi, estoy subiendo, perfecto! ¡No te puedo pegar, güey! ¡No te puedo pegar! ¡Dóndele, culero, ahora sí! ¡No! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, ¿qué, güey? ¡Dame tantita piedad, güey! ¡Oh, güey! ¡Séntese usted aquí, culero! ¡No, qué, güey! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Es imposible contra este cabrón! ¡Ahí voy, Osvaldo, aguanta! ¡Así te quería agarrar, culero! ¡Así te quería agarrar! ¡Petejo! ¡Así te quería agarrar! ¡Ahora sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más! 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 ¡Tiene mucha vida! ¡Tiene mucha vida, Aldo! ¡Estoy bajando la vida poco a poco! ¡Estoy bajando la vida poco a poco! ¡Aunque sea el único ataque que sepa hacer! ¡Buenos cielos, verga! ¡Ahí viene el otro pinche montonero de mierda! ¡Ya! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡No te lo juro, güey! ¿Y cómo trae de ese, güey? ¡No! ¡Monjón, aguanta! ¡No puedo hacer nada, güey! ¡Me lo cogí, güey! ¡Hola, con el J! ¡Se tomó por... ¡Ya cambié amigo! ¿Tu amigo? ¡Más bien es tu pinche novio, cabr... ¡No, hombre! ¡Me la pelas! ¡Dárale! ¡Chópenme el pe... ¡Eh! ¡Levántate, River! ¡Levántate, River! ¡Levántate, River! ¡Déjale en paz! ¡Déjale en paz! ¡Déjale en paz! ¡Dáyese a la p***, vieja piruga! ¡Ándele! ¡Sí soy! ¡Ah, pa! ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Pinche! ¡Ay, güey! ¡No duró un segundo la remontada, güey! ¡Pero lo que sé, cada p***, segundo! ¡Levántate, güey! ¡Te voy a seguir vergeándolo con chile! ¡Ándele, ándele, venga, venga! ¡Ándele! ¡Pero lo vale, güey! ¡Pinche la venga, venga! ¡Muchas gracias, bro! ¡No confíe en ti! ¡No! ¡Ándele, culero! ¡Yo le agarré el pedo! ¡Yo le agarré el pedo a esta mamada, eh! ¡Órale! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjame, voy! ¡Órale! ¡Ésta madre! ¡No! ¡Aldo, Aldo! ¡Puérdate bien! ¡Aldo! ¡No mames, güey! ¡Tirata, mira a este! ¡Tirata, mira a este cabrón! ¡No mames! ¡Esto nunca se va a acabar! ¡Esto nunca se va a acabar! ¡Ahí voy, güey! ¡Dame canse! ¡Ya lo dejo, güey! ¡Llegó! ¡Llegó a los tribus sonidos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No, no! ¡Pérame, espérame! ¡Me bajé, me bajé! ¡Ahí voy, güey! ¡Ahorita, ahorita subo! ¡Ahorita subo! ¡Aldo! ¿Por qué no te vas contra el Mariana? ¿Por qué te vas con la persona más fácil? ¿Te da miedo? ¡Porque los baldos se quisieron ya! ¡Cállas a la perca! ¡Uy, güey! ¡No, men! ¡La mataste, güey! ¡La mataste! ¡Yo no quiero jugar! ¡Mándame tu fuerza, güey! ¡Mándame tu ki, güey! ¡Te mando tu ki! ¡No, que es posible! ¡¿Qué me matas a la perca! ¡Me matas a la perca! ¡Pinche pendejo, granado! ¡Ahí voy! ¡Ribis! ¡Ribis, hazle el conteo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡¿Cómo me bajo?! ¡Andale, culero! ¡Andale, culero! ¡No puedo, güey! ¡No puedo! ¡No puedo, güey! ¡No puedo bajar tan rápido, güey! ¡Ahí voy, Eduardo! ¡No! 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 ¡Buena, buena! ¡Deja mi copa, pendejo! ¡Cógetelo, cógetelo! ¡Cógetelo! ¡Ahí te va! ¡Me pegas, me pegas, me pegas, me pegas! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Estaba muy difícil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, suficiente, suficiente WWE! ¡Y dos! ¡Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, cabrón! Espero que les haya gustado el directo de hoy, gente. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Les quiero mucho, gente. ¡Que descansen! ¡Por qué!